Muy buenas tardes. Agradeceros, como no puede ser de otra manera, vuestra presencia a los medios de comunicación esta tarde, en una tarde calurosa del mes de julio. Y, bueno, agradeceros que estoy aquí precisamente porque son tiempos ya prácticamente prevacacionales y yo sé que ahora mismo apetece otra cosa que no estar precisamente con ruedas políticas, con ruedas de prensa políticas, ¿no? Pero entendíamos que teníamos que hacer un último repaso de temas que son muy importantes para los ciudadanos de Abarán, para los ciudadanos de la región, y, por lo tanto, hemos tratado de hacer esta rueda de prensa un poquito más plural ya a finales de julio para transmitir esta información a los ciudadanos de Abarán Ciudadanos y Ciudadanos de la región. Me gustaría empezar en primer lugar transmitiendo un mensaje de condolencia a todos los familiares y a los fallecidos y de los accidentados en el accidente de Santiago de Compotela. Una tragedia que yo creo que va a marcar, señores, durante muchos años, precisamente por la trascendencia que ha tenido. Pero nuestras condolencias para los familiares y nuestro deseo. Y para ello contamos esta tarde con la presencia de Ascensión Sánchez Verdejo, que es nuestra secretaria de Acción Social de la Ejecutiva, y que va a pasar a desarrollaros el tema de la dependencia, precisamente los recortes que se han vuelto a poner encima de la mesa, con una modificación de la norma de dependencia, al margen de la que hay a nivel nacional, una modificación que sale con una orden regional, que realmente, prácticamente, como vais a ver ahora, pone en díquese con una norma tan importante y tan trascendental para los abaraneros y abaraneras, para los ciudadanos que lo necesitan, y que entendemos que tenemos que informar a los ciudadanos, como ponernos a su disposición también para cuantas aclaraciones o aquellos consejos, aquella ayuda que les podamos prestar. Y, bueno, os paso la palabra a Ascensión. Hola, buenas tardes. El pasado miércoles 10 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la Ley de Medidas en Materia Tributaria del Sector Público y otras medidas administrativas. Las nuevas medidas suponen un grave hachazo a los derechos de las personas que solicitan las ayudas de dependencia. La aplicación afectaría a dependientes que están recibiendo la ayuda y a los que no la reciben, a los que acaban de solicitar la ayuda y a los que llevan años esperando que se les conceda, a los que están en centro de día, de noche, residencia, como a los que tienen concedida o solicitada la prestación en su entorno familiar. En definitiva, muchas personas que reciben ayuda, aunque en un futuro pudieran recibirla. Además, nuestra región, según datos oficiales del Observatorio de la Dependencia, está entre las seis comunidades que peor aplica la ley de dependencia. Con esta ley se castigarán más a los dependientes y se pondrán más dificultades para acceder a dichas prestaciones. Y a los que consiga se encontrarán con copagos y recortes. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Plazo para resolver expedientes. Antes, si la Administración cumplía el plazo de seis meses para resolver los expedientes, el derecho a la ayuda económica tenía un carácter retroactivo. Ahora, solo después de la resolución, sin poder reclamar atrasos. Segundo punto. Prestación económica en el entorno familiar y apoyo a los ciudadanos no profesionales. El número de horas fijado para reconocer la dedicación plena de la persona pasa de 160 horas a 672 horas. Lo que es lo mismo, 22 horas y 40 minutos al día, sin descansar ni un día. Se exige, para hacer esta prestación, convivir en el mismo domicilio que el dependiente y haberlo hecho, como mínimo, desde un año antes de la solicitud. No se permite que la persona cuidadora pueda ser ayudada por otra persona en sus funciones. No se puede trabajar fuera de casa más de cuatro horas diarias. No se puede cobrar prestación por desempleo. Y tiene que acreditar que tiene capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar sus funciones. Esta ley deja sin vida social al cuidador. Además, este tipo de prestación solo se concederá en el caso de que no sea posible el acceso a un servicio público o privado. Es una forma de obligar a los dependientes a salir de su casa para ir a una plaza de residencia o centro de día. Por otro lado, la prestación económica vinculada al servicio resulta poco viable, ya que el dependiente tiene que pagar al cuidador y, después, pasar la factura a la Administración para que se abone. Tercer punto. Participación de los beneficiarios en la financiación de las prestaciones económicas. Se incrementa el copago en todos los servicios, residencias, centros de día, centros de noche. En algunos casos, como el servicio de ayuda al domicilio, se incrementa. Una persona con una renta de 700 euros pagaba una media de 3 euros por hora. Una persona con una renta de 700 euros paga una media de 3 euros por hora, cuando en 2011 pagaba 0,88 euros por hora. En los centros de día, para menores de 65 años, se incrementa el precio de 100 euros mensuales. Cuarto punto. Servicio de atención residencial, pago en diferido en las residencias. Las personas que ocupen plaza de residencia o centro de día y su capacidad económica no sea suficiente para pagarla, estarán en deuda con la Administración, que al final será pagada por los herederos de los dependientes. El quinto punto es actualización de las prestaciones preexistentes. Las cuantías de las prestaciones económicas reconocidas con la anterioridad a esta ley serán adaptadas a la misma. Y la sexta y última, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pendientes de resolver. A todas las personas que hubieran solicitado acogerse a esta ayuda después del Real Decreto del 13 de julio de 2012 y no se le haya concedido las prestaciones, se le aplicará la ley y tendrá que presentar toda la documentación de nuevo en un plazo de seis meses. Si no se acredita, se deniega la ayuda y, si se acredita, no se le reconocen efectos retroactivos. Y a las personas que hubieran solicitado acogerse a esta ayuda antes del Real Decreto del 13 de julio de 2012 y no se le haya reconocido la prestación, se le aplicará esta ley y tendrá que presentar nueva documentación en el plazo de seis meses. Es decir, si no se acredita, se deniega la ayuda y, si se acredita, se le reconocen efectos retroactivos. Pero la cantidad correspondiente se pagará en plazo hasta ocho años. Conclusión. Esta ley va en contra de todos los derechos de los dependientes. Pues muchísimas gracias, Ascensión, por la explicación que has dado, porque la verdad es que has hecho un muy buen trabajo y lo has explicado muy bien. Y yo simplemente culminaría con una cuestión, y es decirle a los dependientes de Avarán, aquellos que tengan dependencia, por favor no mováis un papel. Porque, como se os ocurra mover un papel y modificar algo de lo que tenéis, entráis en las nuevas condiciones y, como entráis en las nuevas condiciones, perdéis la dependencia. Es triste decirlo, pero una de las leyes estrellas, precisamente se puso un funcionamiento para mejorar los servicios sociales, para atender a aquellos más desfavorecidos, que al final yo creo que es el sentido básico de estar pagando impuestos en una sociedad como la nuestra, se la acaban de cargar. Han puesto una cantidad de condiciones, como bien ha explicado Ascensión, que se la acaban de cargar. No va a poder acceder nadie. Nadie va a poder acceder. Y al final, me parece que es un auténtico disparate que una sociedad como la nuestra, que se nos esté pasando, por ejemplo, al tema de residencias. Pero, por Dios, si en este momento hay una guerra montada en la región de Murcia porque acaban de… ¿Están cerrando una en el Palmar? Están cerrando una residencia en el Palmar. Pero es que, más, hay comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha hizo una apuesta desde el primer momento por tener muchas plazas de residencias. Y tiene una cantidad de plazas de residencias muy importantes y en gran cantidad. Con lo cual, es capaz de cubrir todas esas necesidades que tiene de residencias para sus ancianos. Pero Murcia nunca ha apostado por las residencias. Tiene las que tiene. Incluso muchas de ellas son las transformaciones de los antiguos asilos a residencias y a centros de día. Pero no se han generado plazas en cantidad suficiente. No solamente eso, sino que ahora mismo se están cerrando plazas de residencia. ¿Cómo se puede hacer una ley diciendo que vamos a tener que pasar gente de la dependencia o que la vamos a rebajar o que la vamos a pasar obligatoriamente a plazas de residencia cuando no existen? Y si luego no puedes pagarla, entonces vas a tener la obligación de que tus hijos paguen. Pero, oye usted, esto es una toma… Yo, cuando hablan ahí de que la persona que tiene que cuidar tiene que tener capacidad, ¿cómo has dicho? Capacidad física, mentales… …físicamente e intelectual. …intelectual. Yo me preocupa mucho la capacidad física, mentales e intelectual de los políticos que hacen este tipo de medidas, sinceramente. Me preocupa muchísimo. Porque creo que estamos en manos de tontos, sinceramente, de tontos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Mantener el mensaje. Dependientes y dependientes de Avarán, por favor, no mováis un papel. Si tenéis algún problema, aquí nos tenéis al Partido Socialista para que os aconsejemos, porque como mováis un papel, al margen de que os van a rebajar la paga, porque a los que ya están de antes se les va a aplicar el copago, al margen de eso podéis perder todo lo que tenéis como aplica en las nuevas condiciones. Entonces, por favor, no mováis un papel. Segundo tema. Copago farmacéutico. Muy leve, o sea, muy rápidamente. Hay cosas, por lo que hablábamos antes, de la capacidad intelectual e inteligencia, que se puede poner en duda. Salía el otro día este artículo, precisamente en la opinión que decía «La región ahorra un 20% en el gasto farmacéutico gracias al copago». Me parece muy bien. Oye, hay que ahorrar, es verdad. Hay que ahorrar, porque parece que ahora todo el mensaje es que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Yo soy consciente de que hay que controlar el gasto, como hemos dicho muchas veces, pero no ha costado a los más desfavorecidos. Ese 20% que se han ahorrado está siendo en base a dos cosas. Una, al copago que se está haciendo por parte de las personas de todo el mundo. Se ha subido el copago a los ciudadanos de toda la vida, que teníamos un copago ya y que ahora pagamos un poquito más, pero se ha subido sobre todo a los pensionistas que antes no tenían un copago, que entre que no le suben la paga, entre que le quitan de la dependencia y que le hacen pagar la medicina, algunos están ahora mismo que están para ocarse. Y eso no se dice. Pero es que, además, lo que no se ha dicho y lo que no se calcula en este 20%, que es mucho más del 20%, es que se eliminaron una cantidad de medicamentos importantísimos y que son importantes para esas enfermedades que tienen, los achacos que tienen las personas mayores, que simplemente es que lo han eliminado de la lista y que no están dentro del Servicio Emocional de Salud. Por lo tanto, dentro del 20% del copago no está eso. Y decirles también a estos señores de la Consejería de Sanidad que tienen poca vergüenza, porque en este momento hay muchas personas que tienen un compromiso cuando implantaron la ley de que no iban a tardar más de seis meses de devolver a los ciudadanos, a los pensionistas, aquello que cediese de los ocho euros famosos. Y ahora mismo hay casos que les deben dinero de más de un año y les deben entre ochocientos y mil euros. Estamos hablando de pensionistas con pensiones de cuatrocientos, cincuenta y quinientos euros, con enfermedades muy graves, que compran muchísimos medicamentos, que les están descontando su copago en las farmacias y que no les están devolviendo el dinero. Eso es machacar al que menos tiene, ¿eh? Eso es que machacar al que menos tiene. Pero bueno, cada uno que asuma aquí su carta. Entonces, decirles también a la gente, a los ciudadanos, que aquellos que tengan problemas, que aquellos que lleven muchos meses que no le han devuelto el dinero, que aquellos que se vean muy mal económicamente en este tema, que se dirijan a nosotros que trataremos de hacer las reclamaciones judiciales pertinentes a través de nuestros servicios jurídicos. Otro tema que me gustaría tocar es el tema de la última ley que ha salido con los recortes de la energía fotovoltaica en la línea. Esto decía mi abuelo que cuando el tonto toma la línea y la línea se acaba, pero el tonto sigue. Y esto pasa lo mismo. Con esta gente del PP pasa esto. Últimamente, en el año 2007-2008, surge una ley que era muy importante y que hacía partícipe a la sociedad. Cualquier ciudadano podía hacer instalaciones fotovoltaicas, ya no las grandes compañías. Podían hacer instalaciones fotovoltaicas a menor nivel o podían participar en grandes inversiones de grupos cooperativos y tal. Y se abría las inversiones dentro de las energías, del mundo de las energías en este país, se abría a todos los ciudadanos que quisieran invertir. Hubo gente que queriendo diversificar su economía, que entendiendo que en vez de tener el dinero en el banco podía hacer otro tipo de inversiones, empezó a invertir en energía fotovoltaica, haciendo pequeñas instalaciones o haciendo grandes huertos solares, que algunos los conoceréis, que son cooperativos como hay ahora mismo dos que hay en Cieza, otros dos que hay en Jumilla, hay en Lorca, hay en distintas zonas de la región. Aquello sale en base a una ley y en un momento de allá, en la última etapa de Zapatero, hay que reconocer que aquello no estuvo correcto, las cosas son como son, la saga aquí en la saga, se produce un recorte, pero un recorte durante tres años transitorio en las pequeñas subvenciones que se le daban al kilovatio de luz, precisamente porque decían que aquello se había disparado las subvenciones que se estaban pagando en la energía fotovoltaica y que eso desequilibraba lo que era el precio de la energía. Mirad, en este país tenemos un problema. Estando mandando José María Andas surge una figura que es el desequilibrio en la tarifa energética. Supuestamente estamos pagando el kilovatio más barato de lo que nos cuesta generarlo. Eso jamás tiene que haber ocurrido. De hecho, hay un informe de la Comisión Europea de hace un par de meses que nos dice que qué nos está pasando a los españoles, que eso no puede ser. O sea, que de primer momento las cosas hay que hacerlas correctamente y aplicar bien. Esto surge porque se empieza a establecer un sistema mediante el cual las grandes compañías van a una subasta semanal y ellos ponen el precio que supuestamente les cuesta generar la energía. Estamos hablando de nuclear, hidráulica, el tema de carbón también, todo el tema este. Sobre todo energías que no son nada limpias. Bien, se les ha permitido, y ahí tengo que decir también que nosotros también hemos cometido y lo digo nosotros porque somos el Partido Socialista, al final tenemos que asumir nuestra responsabilidad, se les ha permitido que siguieran con ese sistema. Ese sistema lo que se ha demostrado es que los precios que están poniendo encima de la mesa las grandes multinacionales, las grandes compañías, a la hora de establecer los precios de la energía, no son reales. Ese déficit de tarifa que dicen que hay no es real. Y ese déficit de tarifa es lo que está haciendo que a los ciudadanos que menos energía consumen, que somos los consumidores del TUR, la tarifa de último recurso, o sea, los contadores de todas las casas, cada vez se nos va subiendo más la energía porque supuestamente pagamos la energía más barata de lo que cuesta generarla. Ese es el gran engañabobo de este país. Bien, en el momento en el cual entra a funcionar la energía fotovoltaica, las grandes compañías ven peligrar su negocio. Dicen, aquí se nos mete gente a comer de este negocio. Han estado presionando, han estado presionando, y hasta este momento, que hemos llegado a un punto en el cual sale un real decreto, que es el 9-2013, que aquí lo tenéis para si alguno queréis llevarlo, es un mamotreto, en el cual lo que han hecho es que han puesto unas condiciones que, además, son anticonstitucionales, según lo entendemos. De hecho, estamos en contacto con la Asociación Nacional de Propietarios de Energía Fotovoltaica porque van a aplicar con carácter retroactivo a todas aquellas instalaciones que habían, les modifican la ley mediante las cuales se les otorgó el permiso a la hora de empezar, y se les modifican las condiciones y se les va a poner una pequeña cantidad de beneficios que supuestamente son lo que ellos creen que tienen que tener. O sea, el Gobierno decide qué beneficios tiene que tener una libre empresa. A mí me hace mucha gracia. Tienen que hacerlo con las petroleras, con las gasolineras y con las grandes multinacionales de la energía también, con con Iberdrola, por ejemplo, que acaba de tener, y os digo ahora mismo, acaba de tener, en los seis primeros meses del año 2013, acaba de tener 1.700 millones de euros de beneficios. A ver si lo hacen con ellos también y les rebajan un poco, ¿no? Bien, lo que han hecho es que con esta ley cargarse un sistema de generación de energías limpias, un sistema que además somos pioneros a nivel mundial, junto con Japón y Holanda, y han puesto a esta gente al pie de los caballos. Son gente que había sacado unos préstamos a través de los bancos, la mayoría de ellos, con unas amortizaciones a diez años, con unos estudios económicos que daban la viabilidad a cuarenta años más o menos, pero a veinte años la máxima viabilidad y con diez años de amortización. Y ahora mismo la gente, cuando estaba con lo que estaba cobrando de su energía, estaba pagando su prestamico, no cogía un duro. La esperanza que tenía la gente era que a partir de los diez años empezara a recoger algo de dinero. Pero era un poco como un plan de jubilación. Bueno, pues se han visto que ahora tienen que estar poniendo dinero para pagar el préstamo e incluso algunos de ellos quieren reclamarle dinero del que han cobrado en los últimos años de la energía. Esto es un ataque frontal contra la pequeña y mediana empresa y una cacicada como la Copumpino, en favor, evidentemente, de las grandes compañías eléctricas. ¿Y por qué digo esto aquí en Abarán? Porque esto al final va a redundar en un problema. Cuando se elimina a los pequeños productores del sector, cuando se hace lo que se está haciendo con esta gente y se permite que sean las grandes compañías las que sigan funcionando y las que sigan manejando la energía, y además no se modifique el sistema por el cual se establece el precio de la energía y el déficit tarifario, quien va a seguir pagando la energía más cara somos los ciudadanos. Y a la vuelta de muy poco tiempo los abaraneros y todos los ciudadanos de este país vamos a tener su vida reiterada de la tarifa de último recurso, de nuestro contador, de nuestra factura de la luz. Que lo sepan, una cacicada más del Partido Popular. Vamos a otra. La ley de la reforma de la Administración local. Vamos a ver. Yo creo que es una de las cosas inteligentes que se plantearon en su momento, porque además yo creo que hace falta una ley de… hay que reformar la ley de régimen local, pero nunca esperamos que salga de los términos que salga. Hay un informe incluso del Consejo de Estado, en el cual se encuentran los propios ayuntamientos del Partido Popular, y lo que pedimos hoy aquí en Abarán es que, por supuesto, se rechace, porque ahora hay un informe de que el ministro se quiera llevar al Parlamento, que se rechace, por supuesto, la puesta en escena de esta ley, porque al final no cumple los objetivos que tenía, que era regular un poco todo el tema de los ayuntamientos más desfavorecidos. No mejora para nada qué es lo importante, la financiación de los ayuntamientos. Tenemos un problema que es muy grave. El sistema de financiación del Estado cubre qué dinero se maneja el Estado, que son unas cantidades más o menos, posiblemente mucho menos cantidades en porcentaje, que manejan las comunidades autónomas, pero es cierto que al ser todo el Estado maneja grandes cantidades, las comunidades autónomas que manejan cantidades brutales de dinero, brutales de dinero, y luego, al margen de eso, está luego lo que manejan los ayuntamientos. Tenemos un problema, y eso hay que reconocerlo, y es que los ayuntamientos están manejando muchísimo menos dinero del que te dieran de manejar para poder realmente llevar a cabo todos los servicios que prestan a los ciudadanos. Eso es una realidad. Y es una realidad que había que regular de alguna manera también todo lo que es el sistema retributario, los salarios de los alcaldes, que hay alcaldes que ganan más que el presidente del Gobierno, y todas esas cuestiones había que regularlas. Eso es cierto que había que regularlas, pero lo que no es de recibo es que se ponga una ley, que al final lo que va a hacer es simplemente quitarle competencia y dar la posibilidad de privatizar servicios que, al día de hoy, se están dando a través de los servicios públicos y son trascendentales para la sociedad. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos son la Administración más cercana del ciudadano, son las que más pronto llegan, las que más rápidamente llegan, y, por lo tanto, es la que más hay que amparar, la que más hay que proteger. Y quitando las barbaridades que se han estado haciendo en algunos ayuntamientos, pero en algunos grandes ayuntamientos, pues, evidentemente, o las que se hacen en algunos pequeños también, que también hay, pero, evidentemente, se pueden establecer mecanismos para controlar eso sin dar lugar a esta reforma, que es un auténtico disparate. Os puedo decir que ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, que son el 95% del total, van a pasar a depender de las decisiones de las diputaciones, en este caso nosotros de la comunidad autónoma, porque no tenemos diputación, nosotros somos comunidad autónoma única, no tenemos. Temas como el abastecimiento del agua, la recogida de basuras, la limpieza viaria, la pavimentación de las vías, el tratamiento de residuos. Que alguien me diga, cuando mañana va a estar preocupado el señor Balcarce, de que si la calle de ahí bajo de no sé dónde, o si la era, está limpia o no está limpia. O sea, si al concejal de turno le cuesta trabajo a controlarlo o le cuesta trabajo a llevar esos servicios, porque alguien me explique cómo lo van a hacer. Es un auténtico despropósito. Hemos dicho desde el primer momento que no estábamos de acuerdo, no quiero tampoco estenderme mucho, porque esto va a dar mucho que hablar en los próximos meses, pero es un auténtico despropósito, tal y como está planteada. Hace falta una ley, y es que hace falta reformar la Administración local, evidentemente, eso es cierto, pero no en los términos que se está haciendo, que al final yo me da la sensación que estamos poniendo la vaselina, poniéndolo un poco el cebo para engordar tontos, que es lo que nos dedicamos a hacer en este país. Y, por último, quería comentaros el tema del trasvase del Tajo y del Ebro. Mirad, yo, tenne que tenne, lo siento, soy agricultor y es una deformación profesional, yo lo tengo, lo siento, es una cosa que tengo que llevar la ley. Me pareció un disparate hace unos meses lo que estaba pasando con el trasvase del Tajo, me sigue pareciendo lo que es un disparate y lo que se sigue haciendo hoy con el trasvase del Tajo, sigo diciendo que el memorándum no sirve para nada, y prueba de ello es que en este momento el memorándum no acaba de terminar su negociación y cada vez la gente empieza a seguir más con el tema de los 400 hectómetros cúbicos, porque al final se han dado cuenta de que, como hemos dicho en algún caso, no son los 400, son los 400 hectómetros cúbicos que quieren reservar en cabecera para poder no trabasar, son los 100 hectómetros cúbicos que quieren reservar para caudales ecológicos en la zona de Aranjuez y en la zona de Toledo, y son los 80 hectómetros cúbicos que quieren reservarse para Madrid, cuando en este momento Madrid, de lo que son los canales de Isabel II, gasta un 20% menos de lo que tenía otorgado y le sobra agua. Pero, por si acaso, se reservan. Ya no estamos hablando de 400, estamos hablando de 580 hectómetros cúbicos al año. Eso quiere decir que en época de sequía ni una gota de agua, y me reitero, incluso en épocas de años normales, tampoco va a bajar agua. Los murcianos tenemos la obligación, y nosotros como socialistas tenemos la obligación de defender aquello que es justo. Yo lo que he pasado anteriormente es algo que sinceramente me la trae el pairo, perdonadme la expresión. Yo tengo la obligación de defender aquello que considero que es justo. Y como en todo momento, como socialista, como murciano y como agricultor, he estado en todos los ámbitos donde he tenido que estar y he defendido este tema, creo que moralmente puedo seguir defendiéndolo con la cabeza bien alta. Vamos a empezar una campaña muy pronto. Ya el sindicato central de regantes también se ha manifestado. Perdón. El sindicato central de regantes se ha manifestado... Vamos a quitarlo en silencio. Ahí. El sindicato central de regantes también del trasvase ya se ha manifestado también que va a hacer alegaciones. Y vamos a empezar una campaña a la espera de que pasa con el memorándum, que no tenemos fe ninguna de que esto vaya a salir a ningún sitio. Vamos a empezar una campaña en la cual vamos a presentar alegaciones todas las organizaciones, incluso lo vamos a tratar de dar a los ciudadanos, lo vamos a hacer a partir del primero de septiembre y durante el mes de agosto vamos a estar dándole difusión a esa campaña. Yo quería aprovechar precisamente por lo que hemos comentado un poco por el tema de periodo vacacional, para presentarlo hoy en Navarra. En la cual lo que vamos a hacer es presentar una alegación, esta alegación está hecha por técnicos, técnicos especializados de la Confederación de la Región de Murcia, de la Confederación Geográfica, y algunos también técnicos de la Confederación Geográfica del Tajo. O sea, personas que a nivel técnico han decidido decir qué se puede hacer y qué soluciones se les puede dar a este tema para contestar a todos, para que Castilla-La Mancha pueda tener una solución a sus problemas y los murcianos podamos mantenerse en la base. Y para primero de septiembre estableceremos el mecanismo de funcionamiento, y posiblemente no sabemos todavía cuál va a ser, si será poner una mesa recogida y tal, pero vamos a empezar a poner a los ciudadanos encima de la mesa. Vamos a tratar también, y voy a tratar de tener un encuentro, si él se aviene con el presidente de la comunidad regante del trasvase de la zona regable de Blanca y de Abrán, y tratar de establecer contactos para empezar a presentar estas alegaciones. Ya estas alegaciones van al plan de Cuenca del Tajo. Tenemos hasta el 20 de septiembre, para desde Murcia transmitir a todos los murcianos, que no estamos de acuerdo con nosotros, y que se opina a poner en peligro la subsistencia de nuestro medio de vida, que es la agricultura. Murcia, hoy en día, vemos muchos estudios, el colectivo bruto, y todo es gracias a la agricultura y a la ganadería. No tenemos otros sectores, excepto servicios, que tiene más o menos una continuidad, no tenemos otros sectores que mantenga la economía en esta región. Y luego tenemos la obligación moral y legal que se esté haciendo con eso. Y en esa estábamos, y en esa vamos a seguir, digan lo que digan, hagan lo que hagan, cada cual que asuma lo que tenga que hacer. Y una cuestión más, porque lo hemos dicho en algún momento, yo me gusta muchas veces decir las cosas con datos, porque al final las opiniones son opiniones, pero los datos son los que realmente refrendan las opiniones y dicen si tenemos o no tenemos razón. Y el tiempo, como he dicho muchas veces, pone a cada uno en su sitio. Traspase del Ebro. Mirad, yo me habéis escuchado decir muchas veces que estuve en contra, y estaba en contra de la decisión que tomó José Luis Rodríguez Zapatero cuando en su momento derroba el traspase del Ebro. Me pareció un auténtico disparate. Sí es cierto que la información que teníamos en aquel momento era que aquello era prácticamente inviable, pero yo creo que aquello había que haberlo ultimado hasta su último punto, y si era inviable, que hubiesen sido los técnicos los que lo hubiesen erradicado. Pero me hace muchísima gracia, y me molesta muchísimo, que políticos de esta región, que llevan viviendo del voto y que llevan engañando a los ciudadanos, y hoy día puedo decir, lo he dicho alguna vez, pero creo que lo puedo decir con más motivos, llevan engañando a los agricultores murcianos con el trasvase del Ebro, con que venía el trasvase del Ebro, tengan las desfachatedas de hacer lo que hicieron ayer. Esto es un insulto a la inteligencia y a los agricultores de la región de Murcia. Si usted se cree que el trasvase del Ebro puede venir, usted no se va a la mesa, o sea, a lo que es el Consejo del Agua, a nivel nacional, que está en el ministerio, donde se presenta el plan de cuenca del Ebro con un déficit de 900 estómetros, o sea, donde había superávit de agua para bajar, donde además la información que tenemos nosotros en este momento, la que tiene el Partido Socialista de Avará, en la que tiene Antonio Moreno, su secretario general, habló con gente de Aragón, es que en Aragón no falta agua. En Aragón hay un problema de estructura en cabecera, de retención en cabecera. El problema que tiene Aragón con el Ebro es que cuando empiezan los deshielos y cuando llueve mucho, no tienen capacidad de retener agua en cabecera. Tienen inundaciones, incluso de Zaragoza para abajo, provocan inundaciones en las zonas regales, en las vueltas bajas, porque no pueden retener el agua. Pero luego hay otras épocas del año que les falta mucha agua, porque el río baja con poquita agua. Y que lo que necesitaban para poder regular el agua realmente es tener almacenamiento en las cabeceras, todo lo que son las cabeceras de la zona de los Pirineos, la zona de las cabeceras en Santander, poder almacenar más agua en cabecera y poder soltar al río un caudal constante que sea el que pueda alimentar las necesidades de Aragón, incluso las necesidades de Murcia también. Evidentemente, no desde la zona del Delta, como quería entrárselo, sino que hay posibilidades desde un Ebro medio a una cabecera del Delta, por ejemplo, aprovechando el trabajo que hoy en día tenemos y algunos actores que se han buscado en su momento. Por lo que me parece lamentable es que los representantes de la región de Murcia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, junto con su representante, con su compañero, voten, igual que pone aquí el señor Cañete, sí a esos 900 hectómeros cúbicos. Porque decir que sí al déficit del Ebro en Aragón es decir que no al Ebro en Murcia y es decir que ha estado engañando a los murcianos durante 14, 15 años. Y esto es una vergüenza. Y aquí cada uno tiene que asumir sus errores y sus competencias. Y lo estamos diciendo muchos años. Y os voy a decir una cosa. La única solución para esto, la única solución para esto, la sigo manteniendo y es la que siempre he defendido. De una vez por todas, se tiene que sentar Partido Popular y Partido Socialista, Partido Socialista y Partido Popular, hay que cerrar un pacto por el agua, hay que cerrar una política hidrológica a nivel nacional, cerrar ese acuerdo y que no se mueva nadie, que gobierne quien gobierne, que nadie se mueve de ahí hasta que eso no se consolide, hasta que no se haga. ¿Ganas tú? Lo estás ejecutando tú. ¿Gano yo? Lo ejecuto yo. Si no, los perjudicados siempre vamos a ser el levante de España. Porque somos los que nos falta agua, no nos engañemos. Pero es que además tenemos la desalación, que cada vez se va tirando más de desalación. A la chita callando se va tirando más de desalación para consumo humano y para otro uso. Para agricultura seguimos diciendo lo mismo. Yo sigo defendiendo que para agricultura inviable es muy cara, no se puede gastar. Pero estamos pidiendo que se investigue. En Israel se está investigando en este momento para abaratar el coste de desalación. Y aquí tenemos que seguir investigando en esa línea. Hay que seguir investigando para abaratar el coste de desalación y poder tener una agua desalada más económica, más barata y más asequible. Quería simplemente transmitiros de verdad lo que me produce indignación, pavor y vergüenza ajena. No se puede seguir con esta mentira. Porque hasta hace muy pocos días, hasta hace muy poquitos días, había un político de esta región que estaba diciendo de recuperar el trasvase del euro. Pues ahí lo tienes, échale cojones. Ahí lo tienes. Que lo sepan los abaraneros, que lo sepan las abaraneres. Y, en principio, ningún tema más que comentaros, de verdad. Agradeceros que estéis aquí y si tenéis alguna pregunta que hacer. Pues muchísimas gracias. Que paséis un buen verano y nos vemos a la vuelta del verano. Muchas gracias. Gracias.